¡Ay Jesús! ¡Ay Jesús! Ay amor, amor, ay amor, amor, yo vengo de Nopalapa A buscar un mayoral, a buscar un mayoral, yo vengo de Nopalapa Ay amor, amor, ay amor, amor Ay amor, amor, ay amor, amor, yo vengo de Nopalapa A buscar un mayoral, a buscar un mayoral, yo vengo de Nopalapa Ay, no más, no más, ay, no más, no más Ay, amor, amor, ay, amor, amor, amor Que sepa ordeñar las vacas, que también sepa al azar Que también sepa al azar, que sepa ordeñar las vacas Oh, que sepa ordeñar las vacas, que también sepa al azar Que también sepa al azar, que sepa ordeñar las vacas Ay, no más, no más, no más, ay, no más, no más, no más Toro, écheme al toro, como cabeza de silla, que es marcada por la riata, así tengo el corazón, palo de hule que se castra, en la piel tengo señales, como tierra en Nopalapan, cuando llueve y es marcada por las diferentes patas, de potranquitas herreras, que pisan hondo y se escapan, a dormir gimbera adentro, gimba punzadora ingrata, deje que mis manos sean, como el estero que canta, cuando a dormir llegan todos, los pájaros y las garzas, removedores del miedo, rezanadores del alma, y así serán mis diez dedos, al tocar una jarana, de que me sirven los ojos, si cuando canto no aguantan, se llenan todos de lluvia, igual que las tierras bajas, y si pañuelo es el sol, si son profundas las aguas, como quieres que se seque la inundación de mi alma, Ay amor, amor, ay amor, amor Música 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 Soy del Cerro Colorado, donde está pintado el león, donde está pintado el león, soy del Cerro Colorado, ay nomás, 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 Soy del cerro colorado donde está pintado el león, soy del cerro colorado Soy chico y no me rebajo, ni me tiento el corazón, con la ausencia de trabajo no tengo comparación Soy chico y no me rebajo, ni me tiento el corazón, soy del cerro colorado donde está pintado el león Si algún toro me mata, no me entierren en sacado Me entierren en tierra bruta, donde me trillo el ganado Ay no más, no más, no más, con una mano de fuera Un tope sobredoblado, con un letero que diga Que bajero tan calado, ay no más, no más, no más Ay no más, no más, no más Ay no más Ay amor, amor, ay amor, amor Se le fue el toro al vaquero, porque se reventó el fial Porque se reventó el fial, ay se le fue el toro al vaquero Ay amor, amor, ay amor, amor Ay no más, no más, no más, no más, con una mano de fuera Ay no más, no más, no más, no más, no más Como era jardinero, yo lo tuve que la sangre se tebraza de cuero Ay nomás, 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 nomás Ay amor, amor, ay amor, amor Te quise rendido, te adores contante Huelen pajarillos, huelen vigilantes Si la piedra es dura, tú eres un diamante Hombre no ha podido, mi amor, ablandarte Si te hago cariño, me haces un deprecio Luego va diciendo, que mi amor es gracio Ay nomás, 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 nomás Que suena esa armónica y ese violín Música Música Ay nomás, nomás, nomás Ya me voy a despedir Dando la vuelta al palado Dando la vuelta al palado Ya me voy a despedir Ay nomás, nomás, nomás Música Ya me voy a despedir Dando la vuelta al espejo Dando la vuelta al espejo Ya me voy a despedir Porque aquí se acaban ya Porque aquí se acaban ya Los versos de este torito, ya me voy a despedir Dándole vuelta al cerrito, ay no más, no más, no más Ay no más, no más, porque aquí se acaba ya Con el proceso de toro viejo, ya me voy a despedir Dándole vuelta al cerrito Ay no más, no más, ay no más, no más Esta noche es cuando tienes que saber Si sabes amar, si sabes querer Palomita blanca, pico de coral Bríndale a mi bien y este memorial Que la estoy queriendo, que la estoy amando Porque yo sin ella no puedo dormir No tomo ni bebo, mi sueño tampoco Porque sus amores, peta y medio rojo Ay no más, no más, ay no más, no más Hola